Mientras tanto la congresista Catalina Ortiz también se refirió al fortalecimiento del partido Alianza Verde en el corazón del Valle. César Arice representa los principios y los temas que representamos una tendencia muy importante ante el partido verde, una tendencia que ha sido afina a Sergio Fajardo, una tendencia como yo que fui la fórmula de Antanas Mocus y en César encontramos una persona que encarna sus valores de la transparencia, de la política diferente, de una política mucho más sana, una política que se encarga de que la educación por ejemplo sea uno de los temas principales, el emprendimiento, César Arice es un emprendedor, estamos muy contentos de apoyar esta aspiración de César porque él es de los nuestros, él ha estado con nosotros en la consulta anticorrupción, ha caminado las calles apoyando tanto a Antanas como a Sergio Fajardo, como a muchos de nosotros que estamos dentro del verde y que nos gusta esta manera de hacer política. Yo creo que hay que acordarse de qué está detrás de esto, ¿cierto? Y entonces hay que preguntarse acerca de la legitimidad de lo que están pidiendo los indígenas y hay que preguntarse si es válido uno tapar una vía para reclamar. Yo creo que en este país ni lo uno ni lo otro, hay que reconocer la legitimidad de lo que están pidiendo los indígenas en este país y también hay que reconocer que aquí no se pueden hacer paros por las malas. Entonces, el presidente yo creo que lo ha manejado mal. Si el tema es de fuerza, pues ¿por qué dejaron, por qué no intervinieron cuando había 100 personas o 200, no cuando ya hay 7 mil, 8 mil indígenas en la vía? Y si no van a conversar, pues porque hay vías de hecho, pues hay otros sitios donde hay mingas que no hay vías de hecho porque el presidente no va allá. Por ejemplo, la Delfina, aquí en nuestro departamento del Valle hay unos indígenas que están sumados a la minga pero no han invadido la vía porque el presidente no va y conversa con ellos y le demuestra al país que él sí tiene una voluntad de diálogo, pero que no se deja amedrentar por el tema del taponeo a la fuerza. Hay salidas, le da una preocupación que pasan y pasan los días y los que vamos a perder son los ciudadanos que no podemos exportar, que no podemos recibir ni insumos ni sacar nuestros productos. Gracias por ver el video.